Hola amigos de Colorado, les saluda Joel Antonio Aguilar Chicas, árbitro internacional de El Salvador quien te invita a que puedas participar, a que puedas conocer un poco de las reglas de juego conocer nuestra profesión, de nuestra carrera en donde te permite poder crecer en todas las áreas, a nivel social, a nivel personal a nivel deportivo, a través de esta carrera tan apasionante el arbitraje en donde tú puedes ser el próximo árbitro de tu liga, tanto a nivel nacional como a nivel internacional y por qué no, poder ser el próximo árbitro de la Copa del Mundo en donde todo se puede lograr a través de trabajo, disciplina, de entrega, de pasión y si tú la tienes, sos la persona indicada para poder estar dentro de este grupo de ganadores un saludo a la distancia, bendiciones y lo mejor para cada uno de ustedes, gracias ¡Gracias!